Un saludo a toda la comunidad de Autos de Primera.com Queremos aprovechar esta oportunidad en Suzuki para presentarles la gran guitarra a tres puertas en nuestro facelift para el modelo 2013 Tenemos básicamente cambios en los rines, son rines deportivos de 17 pulgadas en aleación El frente cambia a un diseño mucho más agresivo De la versión de tres puertas vamos a tener tres camionetas Motor 1600, tenemos una con motor 1600 4x4 Y vamos a tener dos versiones, motor 2400 de 163 caballos con bajo y bloqueo diferencial En cuanto a equipamiento, vamos a tener el mismo equipamiento para las tres camionetas Tenemos en seguridad doble airbag, ABS y EBD En equipamiento tenemos espejos eléctricos, elevavirios eléctricos Climatizador para el control de temperatura Radio CMP3 con entrada USB Dirección hidráulica Y básicamente exploradoras para todas nuestras versiones Ahora vamos a mostrarles la gran guitarra a cinco puertas en su versión facelift ¿Qué vamos a tener? Tenemos nuevamente los rines con nuevo diseño deportivo El cambio en el bumper Las exploradoras y las luces De esta versión de la gran guitarra a cinco puertas Al igual que la versión de la tres puertas es un carro completamente japonés Tenemos dos versiones en 4x4, mecánica automática Vamos a tener otras dos versiones en 4x2, igualmente mecánica automática En cuanto a equipamiento que van a tener en seguridad Van a tener doble airbag y ABS Control electrónico de frenado EBD En equipamiento vamos a tener lo que son espejos eléctricos Vidrios eléctricos en las cuatro Control de climatizador automático Controles de radio en el timón Y el radio va a ser un radio MP3 con entrada USB Este carro ya lo conocían en el mercado en la versión fabricada en Ecuador Lo vamos a tener ahora desde Japón En el motor tenemos un motor 2400 de 163 caballos La mecánica del sistema 4x4 va a ser con bloqueo diferencial y bajo Bueno, muchas gracias entonces a toda la comunidad de autos de primera Por la oportunidad de presentar estas dos camionetas japonesas de Suzuki Aprovechamos para contarles un poco de nuestra compañía DERCO DERCO es una multinacional chilena que tiene representación en cuatro países Están en Chile, Perú, Bolivia y Colombia En Colombia vamos a tener o tenemos actualmente 72 puntos de atención Y representación en 18 ciudades del país Cuentan con todo el respaldo de una multinacional chilena Que viene a representar toda la marca de Suzuki Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!